La verdad es que no me atrevo a pronunciarme porque no conozco la ley al detalle ni conozco exactamente cómo se debe hacer. El sentido de nuestro voto va a ir en el sentido de que entendemos que legislativamente, de la mejor forma posible, no sé exactamente cuál, debe estar reconocido el antijitanismo dentro de los delitos de odio y ser castigado por ello. Y quería públicamente hacer referencia, últimamente solo recibimos malas noticias alrededor nuestra y me gustaría destacar una noticia muy positiva que ha ocurrido en Jerez hace muy poquitos días y es el aprobado de Puri Fernández, una gitana de 47 años, mujer que decidió en una edad madura volver a los estudios y en el Instituto Padre Luis Coloma retomar su actividad académica. Que me gustaría felicitarle públicamente porque en realidad creo que puede servir de ejemplo también para muchas mujeres, para el pueblo gitano, también una noticia alegre de constancia, de trabajo y de integración. Y me gustaría darle el reconocimiento público, aunque ya la prensa se ha encargado también de destacar su caso, pero me gustaría también dedicarle unas palabras aquí. Le deseo mucha suerte en el futuro y que pueda seguir estudiando magisterio como pretende. Yo leo el artículo 511 del Código Penal y no es lo que usted acaba de leer, entonces creo que hay una confusión. Entonces me voy a abstener porque realmente es que lo que le he explicado antes, el 511 y el 512 hace una cláusula bastante más abierta que incluir discriminaciones específicas. Compartimos desde Ganemos Jerez. Oye, oye, ¿cómo que igual que Vox? ¿Qué está diciendo? Cuídate mucho de lo que dice, señor Méndez, yo no estoy diciendo eso en absoluto, le estoy diciendo que comparto perfectamente. Hombre, que le he leído los labios, no le voy a permitir que diga usted eso, ¿vale? Bueno, dijeron lo mismo, pues si dijeron lo mismo, no han corregido. Lo que usted ha leído no se corresponde con el Código Penal. Entonces le he pedido que me lo aclarase anteriormente y usted no lo ha aclarado. Entonces lo que le digo es no hay en el 511 ninguna discriminación específica porque habla de las razones. Entonces, entiendo que esto garantiza discriminaciones actuales y futuras y entiendo que es exactamente lo que hace la Constitución Española en el artículo 14, que hace una cláusula abierta de discriminación y no cierra discriminaciones concretas. A mí me parece que eso es lógico y que eso garantiza más discriminaciones, o sea, la cobertura de esta ley a más tipos de discriminaciones que puedan surgir. Sin quitarle para nada la razón en cuanto a que específicamente hace falta visibilizar el antigitanismo y habrá que desarrollar en el desarrollo de la ley medidas concretas para visibilizar este antigitanismo. Yo, desde Ganemos ERE estamos completamente de acuerdo con eso. Pero le digo que me voy a abstener en este punto porque no ha aclarado usted la fórmula. Muchas gracias. Señor Rui Verdejo. Señora López. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros sí, nosotros vamos a votar que sí, porque entre otras cosas pensamos que todo lo que sea ampliar la lucha contra la discriminación al pueblo gitano, pues es de recibo. Vamos a seguir en ello, vamos a seguir apoyando. Y igual que nuestra compañera socialista ha alabado la, digamos, la labor de su compañera en el Congreso, yo quisiera alabar también y reconocer la labor de tantas personas que están trabajando por esta discriminación y no son políticas y no están en el Congreso ni están en un ayuntamiento, pero que sí trabajan día a día, a pie de calle, trabajando con hechos y no con palabras, sino con muchos hechos y a pulmón por la discriminación del pueblo gitano. Y quiero, sobre todo, reconocer la labor de Séfora Vargas Martín, que no es política, no es mi compañera política, pero es mi hermana en la fe, trabaja mucho en Sevilla, ha trabajado mucho, con mucha ilusión, por la discriminación del pueblo gitano y animar a que todas estas personas sigan con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Así como he traído la voz a este pleno de una compañera socialista, y escuchando todas las intervenciones y ver como referente a Jerez, y aún así también con una actitud de mejorar y avanzar en garantías de derechos y libertades, voy a traer la voz de una gitana jerezana, activista, feminista, y que trabaja diariamente con la población gitana de diferentes niveles, que el pasado 9 de abril de 2022, o sea, una foto reciente de lo que se vive de alguna manera desde el pueblo gitano, creo que es importante que hoy escuchemos lo que ella comenta. Ahora que ha pasado el Día Internacional del Pueblo Gitano, voy a contar la otra cara de la moneda. Lo que vivimos ayer, quienes junto a mí estuvieron en la mesa que pusimos en calle Lansería, centro de Jerez, regalábamos claveles rojos y lacitos con los colores azul y verde, los de nuestra bandera que simbolizan el cielo y la tierra, la libertad y el camino. Bueno, pues bien, ayer sufrimos, callamos, pero también reivindicamos, porque a pesar de informar y sensibilizar a toda persona que por allí pasaba, fueron muchos y muchas quienes nos recibieron con rechazo y con estigma. Jerez es racista, señores, dice ella, y con estigma. Y si no, que le pregunten a mi compañera, a la que una señora le dijo, yo no quiero saber nada de los gitanos, no quiero lacito, pero dame la flor. No, señora, la flor no se la doy, respondió mi compi, porque yo soy gitana, ¿sabe usted? A lo cual la señora le dijo, pues para ser gitana eres muy guapa. Otro hombre llegó preguntando por la cabra y el gitano. Si sabíamos cómo contactar con alguien, gitano o no, que aún se dedicara a ello, lo quiero para feria y le pagaría, ¿eh? Otra vez hicimos labor de sensibilización. Incluso yo, dice ella, empaticé con el hombre, ya que explicaba que no lo había dicho con mala fe. Hasta una se llega a sentir mal cuando, tras sensibilizar, la gente se queda avergonzada ante lo que ha dicho. Otra gitana nos contaba que, precisamente, hoy en su Esteticien, un chaval que me hace la ceja me dice que me gusta una candela, pero luego me da coraje que la pesta gitano se me queda. Y así, como esta, 20 veces más de estereotipos y prejuicios. Ahora bien, seguíamos allí, informando, sensibilizando, y entre tanto y tanto vinieron unas tatas a vernos para aguantar el frío que allí hacía. Celebramos, cantando y bailando, como hacemos para soportar el desánimo. Ahí sí, ahí toda persona que pasó se acercó, que hizo flores, que hizo lazo. Y ahí sí, ahí todos tenían un abuelo, un primo, un cuñado que es gitano, como el cante del primo Raimundo, cuando llegan los días señalaitos, pero cuando pasan los días, los gitanos y las gitanas seguimos sufriendo la discriminación y el rechazo por ser lo que somos, gitanos. Por muchos ocho de abril es como este, yo seguiré ahí donde me quieran poner el frío con calor, siendo y diciendo soy gitana. Señor Méndez, para cerrar. Muchas gracias, señora presidenta. Ese escrito que usted acaba de comentar me suena bastante, porque posiblemente en ese reparto de lazo hubiera un sobrino mío. Y yo lo lamento. Lo que sí que es verdad es que no podemos tomar la parte por el todo, porque, lo voy a decir, tontos, gilipollas, hay muchos repartidos y en todos lados. Y en la ciudad más bonita del mundo, como puede Jerez, la hay, y perdona por el taco, pero me sale del alma. Y cuando hablamos de integración con el pueblo gitano, a mí me gusta hablar de Jerez y me gusta hablar porque, para mostrar un botón, aquí en Jerez, en la ciudad del mundo, donde los gitanos están tan integrados que se casan los gitanos con los payos. Y yo soy una muestra de ello. Y yo me siento gitano, porque mi padre era gitano y mi abuelo era gitano. Y yo vivo como, tengo ese sentimiento, pero yo lo que lucho es por la igualdad de todo el mundo, de las personas. Y cuando traemos esto aquí, es porque hay que reconocerle que ahí ha habido una discriminación histórica contra el pueblo gitano. Y en una ciudad como Jerez, que es una bandera en cuanto a la integración con sus excepciones, porque las hay, soy consciente de ello. Ya le digo que en ese reparto de los lazos había un sobrino mío, y yo lo llamé. Pues tengamos que luchar para que todo atisbo de discriminación, no solamente con los gitanos, sino con cualquier raza. Porque si algo ha demostrado la ciudad de Jerez, es que somos respetuosos, somos personas que respetamos y hacemos valer los derechos humanos. Y por eso, nuevamente, quiero agradecer a todos los concejales, a todos los grupos políticos con representación en este pleno, el apoyo por esta moción. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. No, por mayoría. Ah, ¿en contra? No, abstención. Abstención, vale. Siguiente, es una proposición de Ciudadanos relativa a la actualización de la clasificación de la actividad profesional de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios para la mejora de las condiciones de su jubilación. Perdón, ¿hacemos de esta el debate conjunto junto con la nuestra sobre la jubilación anticipada en sectores feminizados? Porque viene a hacer lo mismo, lo que pasa es que la nuestra le amplía a otros sectores. Podríamos hacer el debate conjunto. ¿Queréis hacer el debate conjunto? Sí, si no hay problema, no… Si lo aceptáis, vale. Pues lo hacemos conjunto, empezaría entonces ella, ¿vale? Gracias. Bien, gracias. La Ley General de la Seguridad Social establece que la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad siempre que los trabajadores o las trabajadoras afectadas acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca, se encuentren en situación de alta, en fin, distintos otros requisitos. Y se establecerá reglamentariamente el procedimiento general para rebajar la edad de jubilación. Si miramos cuáles son actualmente los sectores que gozan de este derecho, de una jubilación anticipada que no te minore la cuantía a cobrar, son los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajo aéreo, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de administraciones y organismos públicos, miembros del cuerpo de la Archancha y policías locales. Podemos observar claramente que son sectores mayoritariamente masculinizados o podemos afirmar lo contrario, que es lo mismo, que no se contempla esta posibilidad para sectores feminizados, algo que da para estudiar bastante. Sin embargo, existen distintas reivindicaciones desde hace años de distintos sectores altamente feminizados, como por ejemplo la Kelly, el sector de la limpieza, mantienen una lucha respecto de las mejoras de sus condiciones laborales a la que suman poder acceder a la jubilación anticipada sin penalización, debido al impacto que tiene este trabajo sobre su salud. Destacan el desgaste físico que sufren las camareras de piso debido a su labor, por la que padecen multitud de enfermedades musculoesqueléticas y demandan ser incluidas las profesiones que puedan acceder a jubilación anticipada por penosidad en su trabajo. Por otra parte, también el sector sanitario, a través de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, registraron hace más de un año una solicitud a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social solicitando esta jubilación también. No voy a extender esta parte porque como vosotras lleváis esta parte ya extendida, pues me la resumo. Pero también hay otro sector, que es el sector de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, que también reclaman, entre otras mejoras laborales, la revisión de las enfermedades profesionales y el derecho a la jubilación anticipada. Es decir, llevan años reclamando que se estudie y se acredite que esto es cierto para poder acceder a este derecho. Sin embargo, no se ha hecho y sigue sin hacerse. Entendemos que hay cierta dinámica continuista acerca de no incluir y no acceder a las peticiones de los sectores feminizados por esta dinámica de no escuchar, de no darle importancia, de no valorar. Entonces, en contra de esa dinámica, entendemos que hay que reclamar que se hagan estos estudios y que si efectivamente queda certificado así, estas profesiones entren a gozar del derecho de la jubilación anticipada, más que justificado. Yo creo que todas tenemos en mente, todas y todos, pues en la limpieza, pues cómo afectan los productos de limpieza a la vista, cómo afectan a la piel, cómo afecta el movimiento de la fuerza en las manos, el movimiento a los huesos. Las auxiliares de ayuda a domicilio están continuamente en incapacidades temporales y muchas de ellas deben en incapacidades permanentes mucho antes de llegar a la jubilación. Esto se da en la realidad. Se da en la realidad que las incapacidades permanentes por enfermedad que ya no tienen cura se suelen dar en la limpieza mucho antes de la edad de la jubilación. Por tanto, no tiene ningún sentido que tengan que esperar a la jubilación, o sea, no reconocer esto cuando ya se está dando en una realidad. Creo que es una negación de querer aceptar una realidad que no tiene ninguna justificación. La única justificación que se me ocurre es una discriminación por razón de género, porque es que claramente es una realidad constatable con los datos de la seguridad social. Entonces, me parece urgente, importante que apoyemos estas reivindicaciones. Muchas gracias. Grupos que desean intervenir. Ay, verdad, perdona. Voy a controlar el tiempo aquí, ¿vale? Porque se ha ido la hora. Cinco minutos tiene también como proponente. Muchas gracias. Bueno, yo en esta propuesta me quiero ir primero a lo que pedimos, ¿vale? Porque al ser un debate conjunto tampoco quiero que se pierda en tantos datos lo que realmente desde Ciudadanos Herés hemos pedido, desde Ciudadanos Cádiz, provincia, también lo hemos pedido. Nosotros queremos instalar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones a la aplicación de los coeficientes de jubilación anticipada, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social al personal sanitario y sociosanitario, así como la clasificación de esta actividad profesional como trabajo de naturaleza excepcionalmente penosa con la consiguiente reducción de la edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación. Nosotros traemos esta petición y traemos esta moción porque nos hemos reunido con la plataforma Javis, ellos nos han dado todos los datos y aparte yo aporto también como especialista en prevención de riesgos laborales lo que sé y lo que he estudiado. Entonces traemos esto porque debido a la naturaleza de la profesión, a su complejidad y a los continuos avances necesitan una pericia y habilidades muy específicas el personal sanitario y sociosanitario que disminuyen, como todos sabemos, a lo largo de los años por el desgaste físico y psíquico que sufren. Mermando así las capacidades e impidiéndoles ofrecer la calidad asistencial que merecen todos los pacientes. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la evaluación de riesgo de los sanitarios y los sociosanitarios hace que esta petición que hacemos de que la edad de jubilación se anticipe lo traigamos aquí y creo que además todos votaremos a favor. Esa evaluación de riesgo creo que no cabe duda. Pero también quiero hacer un poco el histórico de esta plataforma de la que nosotros desde Ciudadanos Heres hemos cogido su reivindicación y ellos tienen un histórico que quiero comentar aquí para que sepamos que ya ha empezado esta plataforma a trabajar y ya se ha reunido con el Gobierno y quiero que sepáis lo que le ha dicho el Gobierno de Pedro Sánchez a esta plataforma de sanitario y sociosanitario. El 25 de marzo tuvo lugar una primera manifestación impulsada por la plataforma Javi de la que nos hacemos eco a las puertas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta organización está formada por trabajadores de diferentes instituciones sanitarias que llaman al sector sanitario y sociosanitario a reivindicar la anticipación de la edad de jubilación voluntaria en estos trabajadores. Con esta primera manifestación pretenden que el Gobierno permita que estos profesionales que durante la pandemia han puesto su vida en riesgo literalmente por salvar la vida a los demás se puedan jubilar a los 60 años sin penalización económica voluntariamente que tampoco se nos puede olvidar que lo que traemos es que sea voluntariamente atendiendo a las razones de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad de las condiciones intrínsecas de su trabajo así como una elevada morbimortalidad en el sector y a la merma de sus capacidades físicas y psíquicas para desarrollar la actividad. El pasado 25 de marzo tuvieron su primera manifestación. El 19 de abril mantuvieron la primera reunión con el gabinete del ministro Escribá. En este encuentro preguntaron si el ministro iba a realizar el estudio para el establecimiento de estos coeficientes reductores solicitados en tiempo y forma por los sindicatos de mayor representación nacional. Por lo tanto, esta plataforma va arropada por todos los sindicatos de representación nacional. A esta pregunta, ¿qué se les respondió? Y abro entre comillas. Los expedientes no están en el cajón y serán tramitados de acuerdo al pacto de Toledo aunque no facilitaron una fecha concreta al estar inmersos en el régimen especial de trabajadores autónomos que calculan y calculaban ellos que terminarían junio. Por eso hemos traído la propuesta ahora. Ellos cuando se reunieron con el ministro Escribá le dieron un plazo de junio para terminar con el RETA. Ellos han sido bastante pacientes y entendieron la situación pero es que estamos en junio. Y ahora mismo no hay absolutamente nada con respecto a esta reivindicación de la plataforma Javis. La pandemia, como todos sabemos, ha puesto al límite de su resistencia y sanitarios y sociosanitarios cuidan a personas y por tanto no deberían trabajar si no están en plenas facultades. Traemos esta propuesta porque entendemos que todos saldríamos ganando. Ellos descansarían como profesionales y como personas y se contrataría además nuevo personal entendiendo que se contrataría nuevo personal y esperando que de esas jubilaciones anticipadas voluntarias venga aparejado a una contratación de nuevo personal y ese personal sanitario y sociosanitario no tenga que irse fuera de España y además también ganaríamos los pacientes con una mejor asistencia. Por lo tanto, pido a todos los grupos que valoren esta propuesta y nos la aprueben. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo que desean intervenir. Señor Ruy Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Adelanto el voto favorable a las dos. A la del Grupo Ciudadanos y a la del Grupo Ganemos. Porque nos parece un auténtico sinsentido que entre las profesiones que se puedan acoger a estas reducciones no estén precisamente los trabajadores sanitarios y sociosanitarios. La Ley General de la Seguridad Social establece que la edad de jubilación puede ser rebajada o anticipada en grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza, penosa, peligrosa, tóxica o insalubre o acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Si esto no ocurre con los profesionales sanitarios y sociosanitarios, en un contexto como el que hemos tenido, además, que lo ha grabado especialmente como consecuencia de la pandemia, pues que alguien me lo explique. Y vamos a votar también, evidentemente, a la propuesta de Ganemos, que nos parece que la completa y que la completa es la dirección adecuada. Además, la propuesta de Ganemos nos gusta especialmente porque rezuma feminismo de clase, feminismo de clase. Y atiende a colectivos de trabajadoras, colectivos fundamentalmente feminizados, que ya sabemos por experiencia que son, tristemente, los que peores condiciones laborales tienen y que, por norma general, tienden a ser olvidados. Y nos parece que, efectivamente, además de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, las camareras de piso, las limpiadoras, las auxiliares de ayuda a domicilio, deben ser incluidas y deben, efectivamente, contar con la posibilidad de adelantar la edad de jubilación. Y como muestra de lo que decía antes y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, lo que decía de que los colectivos que están formados mayoritariamente por mujeres cuentan con peores condiciones de trabajo y están en peor situación que el resto, basta que nos miremos nosotros como ayuntamiento y miremos los servicios públicos que prestamos. Recientemente, como consecuencia de la municipalización y la mejora del convenio colectivo, las trabajadoras de la ayuda a domicilio han mejorado su situación. Probablemente no lo suficiente, pero sí la han visto mejorada. Pero miremos la situación en la que se presta el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. Un colectivo formado mayoritariamente por mujeres. Miremos las condiciones de trabajo que tienen esas mujeres, miremos su salario y comparémoslo con el resto de servicios públicos que prestamos desde este ayuntamiento. Por lo tanto, insisto, y aunque no tenga que ver con la cuestión concreta de la reducción de la edad de jubilación, sí me parecía interesante poner el foco en este tema porque creo que nos queda mucho por hacer. Porque todo se nos llena la boca, todo, sin excepción, hablando de feminismo, pero el feminismo es en la práctica y en los hechos concretos. Y se nos debería caer la cara de vergüenza de que en este mismo ayuntamiento estemos prestando servicios públicos en condiciones, servicios públicos que lo están prestando colectivos formados mayoritariamente por mujeres en condiciones que no son las más adecuadas. Eso por delante. Por lo tanto, vamos a votar a favor de ambas propuestas. Nos parece oportuno y confiamos en que el ministro Escribá tenga a bien incluir a estos colectivos porque nos parece de justicia y nos parece de recibo. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros vaya por delante el sí rotundo en cuanto a la jubilación de las profesiones feminizadas y también a lo que bueno, pide el grupo de ciudadanos en cuanto a la jubilación de los sanitarios. Lo que sí quiero también dejar claro que además de decir que sí, porque todo lo que sea mejora en las condiciones laborales y retributivas de los sanitarios, que es lo que se ha estado haciendo durante esta legislatura, también quiero decir que bueno, que este momento no lo veo tampoco muy oportuno, no por nada, sino porque tenemos un déficit enorme de sanitarios. Un déficit que no se está dando solo en Andalucía, sino que saben ustedes que se da en el conjunto de España y en muchos países de Europa. Y que si bien es cierto que es necesario garantizar las condiciones laborales óptimas para estos sanitarios, también sabemos que hay un bien superior que es el sistema de salud pública y que tenemos que garantizar que existe una cobertura para poder prestar ese servicio público a la ciudadanía. No obstante, como creemos en esa mejora de las condiciones laborales de los sanitarios, pues también le vamos a votar que sí, pero que vaya por delante, que no hay sanitarios y que bueno, que no entiendo que sea este momento el más oportuno para esta medida que usted pide. Gracias. Gracias, señora Collado. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, adelantamos también nuestro voto a las dos proposiciones. Me voy a centrar en mi primera intervención en la del grupo de Ganemo y tengo que decir que efectivamente la precariedad laboral de las trabajadoras está altamente feminizado. Fijaros que decía ya en el siglo XIX la antropóloga Margarita Mez que hagan lo que hagan los hombres, eso siempre es considerado de mayor valor y en el siglo XXI, eso se decía y en el XXI, se sigue diciendo lo mismo, sin miedo a equivocarnos, que desgraciadamente esto sigue siendo así. Los trabajos feminizados siempre y en todos los lugares están menos reconocidos, social y económicamente que el de los hombres, incluso cuando realizan el mismo trabajo o trabajo de igual valor. Uno de los sectores donde la presencia de mujeres es muy superior a de los hombres es el de las actividades sanitarias y el de los servicios sociales donde desempeñan su tarea más de un millón de mujeres, un número muy superior al de hombres, casi lo duplica. Las mujeres ganan en esos empleos unos 10.000 euros de media menos. La brecha salarial se sitúa en torno al 30%, lo que acabará condicionando y aquí es donde está la cuestión también la brecha en las pensiones. No solo tenemos que hablar de cuándo se van a jubilar, sino de cuánto van a cobrar. Pero no es únicamente en el sector sanitario, efectivamente, como ha dicho, sino que también en el sector social es donde hace falta. Y me remito también y creo que hay también que hablar de las empleadas de hogar, de las camareras de piso, las mariscadoras, las dependientas y podríamos seguir infinitamente en muchos de esos trabajos aún feminizados. Se desarrollan siempre, además, en condiciones mucho más precarias y existe también un vacío al reconocimiento de esos derechos laborales. Pero hay que reconocer y yo espero que de justicia reconocer que el Partido Socialista lleva mucho tiempo intentando corregir estas discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres. Recordemos, el Real Decreto son medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. También durante la etapa del COVID se le reconoció a la empleada de hogar ese derecho también al cese de reducción de actividad y equiparándolo al resto de trabajadoras. El Gobierno de España está apostando y está trabajando en este aspecto, lo hablaré en la segunda intervención, pero, y siguiendo con el trabajo feminizado en general de las mujeres, el pasado 9 de junio en el Congreso de los Diputados aprobó el convenio sobre el trabajo para las trabajadoras y trabajadoras domésticos. En definitiva, acogerse al convenio 189 a través de la Organización Internacional del Trabajo por leer que ahora algo histórico también en este país las trabajadoras domésticas del empleo doméstico también podrán cobrar el desempleo. Eso es algo, un hito histórico. Y tengo que decir y creo que es de justicia que todos estos avances que aún queda mucho, muchísimo, por eso es importante que traigamos esta iniciativa y que se eleven a donde hay que elevarla. Hay mucho que hacer, pero es de justicia reconocer que todos los avances que se han producido en esta materia han ido siempre de la mano del Partido Socialista o del Partido Progresista. Y eso es una realidad a través de todas las legislaciones, de todas las medidas, de todas las normativas y de todo lo que se ha hecho, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Y creo que, como digo, es de justicia reconocerlo, pero hay que seguir trabajando. Continuaré en la segunda intervención. Muchas gracias. Gracias a todos los grupos por el apoyo manifestado. Sí me gustaría también hacer esa incidencia en por qué nosotras hemos ampliado hacia los sectores feminizados. Porque hablar del sector sanitario, vamos a hablar de sanitarias, es que es un sector feminizado mayoritariamente son mujeres las que trabajan en el sector sanitario. Y es que tiene importancia ponerle esa cara de mujer porque la precariedad laboral tiene cara de mujer. Dentro del sector sanitario los médicos son mayoritariamente hombres, pero no son precisamente los que tienen estos problemas de… Hombre, los médicos cobran bastante más que las enfermeras. Una realidad como un camión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mismo sector en el que hay una diferencia de condiciones laborales abismal. Tan abismal como que hace escasamente un mes se ha ratificado el convenio 189 de la OIT. Es decir, teníamos de toda la vida hemos tenido trabajadoras empleadas del hogar. Yo creo que una de las profesiones más antiguas. Pues hasta ahora no se han reconocido como trabajadoras. Hasta ahora. Es decir, la diferencia es abismal. Eso es algo impensable. No existe ni una sola profesión masculinizada que no esté reconocida como trabajadores. Que no esté incluido en el estatuto de los trabajadores. Eso no existe. No existe. Y llevamos toda la vida aguantando, soportando y bueno, consintiendo que las mujeres empleadas del hogar no estén ni siquiera reconocidas como trabajadoras. Una barbaridad. Por eso es por lo que además en el punto 3 nosotras incluimos que una vez que ya está ratificado este convenio se incluya en el sector del trabajo doméstico en estas reivindicaciones además de la jubilación anticipada que nos parece muy oportuna para este sector. También me parece importante decirle señora Collado que las trabajadoras domésticas durante el COVID la mayoría de las trabajadoras domésticas a día de hoy son migrantes. No tienen papeles. No ha podido cobrar ninguna el desempleo. Es decir, esa es una cuestión que a nivel de discurso queda muy bien pero que la realidad no ha sido así porque la realidad es que son migrantes que no se han regularizado los papeles. Vaya esto por delante que hay una petición ciudadana para que se se le otorguen los papeles a todas las personas que están en situación irregular en España y hagamos real este discurso que a algunas les gusta dar pero que no es real. Muchas gracias. Bueno, que mi propuesta no es oportuna como me ha comentado la compañera del Partido Popular a mí me parece más oportuna que nunca ¿por qué? Porque lo traemos en junio cuando el ministro Escribá comentó a esta plataforma de la que me hago eco hoy que podía empezar a trabajar me parece más que oportuno que en este mes de junio le llegue esta propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Jerez y por la Diputación Provincial de Cádiz al ministro Escribá. Creo que tampoco conocéis la cantidad de sanitarios y sociosanitarios que se han tenido que ir de España y que están trabajando en Reino Unido en Portugal y en Estados Unidos con los que hemos estado hablando que han tenido que irse de su país han tenido que dejar a sus familias para trabajar en lo que realmente tenían vocación y poder además de eso comer. Entonces que no hay personal sanitario español fuera de nuestra frontera que quiera volver a su país y ser contratado eso es una realidad que nosotros de la que nosotros sí nos hemos hecho eco y que con esta jubilación anticipada que planteamos dado los riesgos que tienen estos trabajadores tanto físicos como psicológicos y las enfermedades a las que son expuestos como trastornos musculoesqueléticos como también todo el sector que ha traído usted que también quiero decir que se lo vamos a apoyar como no hay otra opción estamos hablando de trastornos músculos esqueléticos estamos hablando de riesgos psicosociales y estamos hablando de muchas patologías incluso incluso riesgos cardíacos cuando habla también de usted misma señora de ganemos feminiza o masculiniza las las profesiones porque ha dicho médicos y enfermeras y cuando yo me he reunido con Javi me he reunido con muchas médicas y con muchos enfermeros por lo tanto yo traigo aquí una propuesta que nosotros le vamos a aprobar la suya y le vamos a apoyar la suya porque creo que es de recibo por todos los sectores feminizados pero en este caso en la plataforma Javi yo me he reunido con médicas y con enfermeros que también lo quería dejar claro que eso existe y que no seamos nosotros mismos los que cuando hablamos de un médico hablamos de un hombre y cuando hablamos de una enfermera o una auxiliar hablemos de mujer porque muchas veces el subconsciente pues nos atrapa salvando todo esto que quería comentarle a todos los compañeros quiero agradecer que se apoye esta propuesta creo que es más que oportuna creo que por el mes que estamos es oportuna pero fíjese si es oportuna y que no ha sido oportunista que esta propuesta se iba a presentar en el mes de mayo para adelantarnos al ministro Escribá pero por desgracia yo no la pude presentar porque estaba con gripe A entonces venía en mayo no viene en junio por ninguna oportunidad política ni por ser oportunista ¿vale? muchísimas gracias Gracias ¿quién? ¿el señor Uribe dejo? Sí un detalle que me llama la atención y que demuestra que todavía y a pesar de los avances a los que hace referencia la señora Collado seguimos siendo un país de pandereta ¿vale? y en la reducción en la edad de jubilación de determinados colectivos entre ellos los profesionales taurinos y no los profesionales sanitarios y no los profesionales sanitarios y sociosanitarios me parece que es profundamente descriptivo del país en el que tristemente todavía estamos y en el que nos quedan todavía muchos pasos muchos pasos que dar porque desde luego en la España en la que yo creo son imprescindibles bastante más imprescindibles créanme los profesionales sanitarios y sociosanitarios las camareras de piso las limpiadoras las auxiliares de ayuda a domicilio y las trabajadoras del sector doméstico desde luego bastante más imprescindibles que los profesionales taurinos que los profesionales taurinos pongo el foco ahí porque me parece insisto muy descriptivo y después la señora Collado ha comentado algo en lo que no le falta razón yo no digo que no hayamos dado paso que seguramente es así pero siguen siendo tantos los pasos que nos quedan por dar porque efectivamente y como plantea la propuesta de Ganemo se recogen colectivos de trabajadores que sí pueden acogerse al adelanto de la edad de jubilación y se excluye actualmente a otros que bien lo merecen tanto o más que estos primeros y que sin embargo no pueden hacerlo los trabajadores sociosanitarios y sanitarios pero también todos los que he numerado anteriormente entre ellas las trabajadoras de la ayuda a domicilio pero como bien ha comentado la señora Collado esto no va solo de adelantar la edad de jubilación de estos colectivos también pero no solo va también de cuánto ganan de cuánto ganan estos colectivos y ahí es donde nosotros tenemos que empezar por mirarnos a nosotros mismos y yo antes hacía referencia a una cuestión que es concreta ¿qué servicios públicos prestamos desde este ayuntamiento? pues los servicios públicos que prestamos con trabajadoras fundamentalmente mujeres con colectivos feminizados son los que peor están si queréis cogemos una nómina de las limpiadoras de los colegios o de las limpiadoras de las dependencias municipales cogemos una nómina y la vemos y la comparamos con la nómina de cualquier otro trabajador de cualquiera de los servicios públicos que prestamos pues ahí es donde tenemos que mirarnos también porque eso lo podemos cambiar nosotros desde esta corporación desde este ayuntamiento esa es una responsabilidad nuestra y está al alcance de nuestra mano más allá de estas propuestas que las tenemos que aprobar y que creemos que son importantes pero ahí es donde tenemos que poner el foco hagámoslo hagámoslo y mejoremos las condiciones de esos colectivos porque depende de nosotros gracias señora López usted ha mudado pues collado sí muchas gracias a ver decía eso que el gobierno está ya trabajando está trabajando el ministerio de seguridad social y migraciones junto con el ministerio de sanidad para dar marcha y en actitud positiva en base al real decreto 1698 barra 2011 intentar buscar la fórmula es un procedimiento largo evidentemente no se va a hacer de hoy para mañana pero su actitud y su predisposición es positiva y ahora le voy a responder aunque no ha intervenido ella la señora Martínez le voy a decir por qué no hay sanitario en Andalucía y es muy claro no hay sanitario en Andalucía porque desde que gobernaba Rajoy en el gobierno de España impuso la no reposición la no reposición del sector sanitario ni por jubilación ni por baja y tuvieron que emigrar se fueron buscando pan comida y habitación se fueron se fueron emigraron y ahora se están yendo también porque entre otras cosas ustedes han despedido a 8.000 y cuando los han despedido pues se han ido porque como saben que en otras comunidades hay trabajo y como saben que hay trabajo en otros países se han ido y por eso no hay sanitarios en Andalucía por eso por eso porque el señor Juanma los despidió 8.000 y por qué y por qué y por qué hay 6.000 trabajadoras de ayudas domicilio en la provincia de Cádiz que no han recibido ningún aumento el aumento que le prometió Juanma no lo han recibido y se están manifestando en Cádiz y en Andalucía yo creo que la única es que no o si se están manifestando es por solidaridad porque a pesar de que como usted dice señor Raúl Ruiz Verdejo hay que mirar las nóminas de Jerez pues miremos las nóminas de las trabajadoras de ayudas domicilio que tiene Jerez y miremos las nóminas de las trabajadoras de ayudas domicilio que están gestionadas por empresas privadas que dependen de la hora del coste hora que Juanma Moreno prometió que iba a subir a 18 euros y dónde está ni se le espera y espero que ahora lo cumpla al menos se lo vamos se lo vamos a exigir dónde están esas 74 trabajadoras que van a despedir también y qué va a pasar y qué va a pasar con esas cuidadoras que no hemos hablado de ellas pero que hay que hablar de ellas de las cuidadoras que están en su domicilio cuidándolas de las personas dependientes y mayores que no cuida la Junta de Andalucía porque no resuelve la dependencia solo resuelve el grado 1 qué pasa con esas cuidadoras que se les quitó la cotización durante todos esos años que gobernó el Partido Popular en Madrid no van a tener opción de ni siquiera jubilarse porque no han tenido el tiempo suficiente porque se les cortó la cotización y a lo mejor no se pueden jubilar ni antes ni después ni anticipadamente ni después hay que cuidar y velar no solo porque se puedan jubilar antes que estamos de acuerdo en que las trabajadoras los trabajos feminizados y sobre todo también que las condiciones de los trabajos del sector sanitario es muy duro y llega un momento y en una edad que ya es muy difícil seguir soportando esas cargas enormes de trabajo de turnos de peligrosidad de estrés de tensión y todo lo que han vivido ahora muchas gracias señora Collado para cerrar primero la señora González luego la señora Brazo bien si señora Brazo yo no no incurro en ningún error cuando digo médicos y enfermeras pues el sector feminizado sectores feminizados es aquel en el que el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres pues hay más porcentaje de mujeres enfermeras y hay más porcentaje de hombres médicos a día de hoy seguramente eso cambiará pero a día de hoy es así y en general el sector sanitario es un sector feminizado porque hay más enfermeras que médicos por tanto hay más porcentaje de mujeres ¿vale? entonces simplemente insistir en que en que tenemos como feministas que todas nos declaramos incidir en que hay que ir disminuyendo o eliminando la desigualdad a todos los niveles por tanto este es uno de los niveles en los que también queda más que de manifiesto que hay una desigualdad patente y hay que eliminar que estas profesiones tienen una incidencia en la salud de las personas y por tanto son dignas como mínimo de un estudio para ver si pueden acceder a la jubilación anticipada y por último me gustaría incidir en que cuando hablamos del trabajo doméstico estamos hablando mayoritariamente de personas migrantes que no tienen papeles eso significa que no pueden ni siquiera abrirse una cuenta para cobrar su salario la precariedad ya de estas personas mujeres mayoritariamente es increíble entonces si estamos por eliminar las desigualdades tenemos que hacerlo para todas las mujeres que habitan este país todas a ver nosotros yo es que he hecho mi trabajo entonces cuando habla de médicos me da coraje porque el 66% de los MIR son mujeres el 83% en pediatría y en ginecología un 87% entonces no quiero que diga médico porque ahora mismo somos más médicas que médico entonces ese topicazo ya vamos a dejarlo un poquito atrás ¿vale? porque eso ya es pasado y creo que nos alegramos todos de que esto sea pasado y bueno no quiero tampoco enturnear esta propuesta simplemente dar las gracias a todos los grupos políticos que van a aprobar esta propuesta creo que es una propuesta de recibo porque además estamos hablando de personas que cuidan de nuestra salud y que salvan vida muchas gracias muchas gracias pasamos a votación voto a favor de la propuesta primero la 11 sí por orden primero votamos la de ciudadano aunque sea perfecto y ahora votamos la 16 voto a favor pasamos al siguiente punto del grupo adelante sobre la OTAN muchas gracias señora presidenta podría haber retirado esta propuesta o al menos un punto primero que tiene o que hace referencia a la cumbre de la OTAN que tiene lugar estos días en Madrid pero no lo voy a hacer porque entiendo que es un debate que es necesario y creo que es un posicionamiento que esta corporación también debería adoptar en un contexto internacional de guerra fría entre bloques en 1949 se fundaba en Washington como alianza militar la organización del tratado atlántico norte la OTAN durante todos estos años la OTAN ha intervenido militarmente invadido y bombardeado países en distintas zonas del planeta solo en los últimos años sus intervenciones militares en países como Yugoslavia Irak Afganistán Olivia han provocado la muerte de decenas de miles de civiles todo ello a pesar de la desaparición a partir de 1991 del pacto de Varsovia tras la desaparición del bloque socialista lejos de disolverse para favorecer un nuevo mundo multipolar en el que los conflictos entre estados se resolvieran de una forma negociada y por vías diplomáticas la OTAN incumpliendo sus promesas se ha expandido hacia el este de Europa provocando conflictividad y tensión en esta zona España ingresó en la OTAN en 1981 en una controvertida decisión del último gobierno de la UCD con toda la oposición parlamentaria de izquierdas en contra y con el rechazo mayoritario de una sociedad española defensora de la paz el desarme y la neutralidad el cambio de posición del PSOE ya lo recordaréis y aquello de OTAN de entrada no llevó a un referéndum en 1986 en el que se aprobó el mantenimiento de España en la OTAN con tres condiciones vergonzosamente incumplidas por los distintos gobiernos del PSOE y el Partido Popular la no integración de España en la estructura militar de la alianza el no almacenamiento de armamento nuclear y el cierre progresivo de las bases militares norteamericanas en España las tres se han incumplido los próximos días ya está en marcha Madrid acoge una cumbre de la OTAN en la que se pretende seguir apostando por una irresponsable estrategia belicista además se pretende exigir a los países miembros de la OTAN que destinen un mínimo del 2% de su Producto Interior Bruto a gasto militar en una nueva carrera de armamentos en un momento en el que esos incrementos presupuestarios son necesarios para una salida justa de la crisis a través de inversiones en servicios públicos educación sanidad servicios sociales o la creación de empleo durante la celebración de esta cumbre de la OTAN movimientos políticos sociales y pacifistas han organizado también en Madrid toda una serie de actos de rechazo a la OTAN como instrumento militar del imperialismo norteamericano y reivindicando una nueva estrategia de seguridad internacional basada en el desarme la solución negociada y diplomática a los conflictos internacionales y la creación de un nuevo orden mundial multipolar dentro de esta nueva estrategia es fundamental que Europa desarrolle una política autónoma que tenga en cuenta los propios intereses de los países del continente y su interdependencia en materia de seguridad y no que actúe solo como manporrera de los Estados Unidos la actual situación internacional y de la guerra en Ucrania exige que todos nuestros esfuerzos se prioricen en impulsar una salida negociada y diplomática al conflicto acabando con la destrucción que está provocando la guerra y con la escalada de la inflación y crisis alimenticia que sufre especialmente la clase trabajadora por todo ello proponemos al pleno de Jerez que adopte los siguientes acuerdos instar al gobierno a que rechace la cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días por entender que solo pretende impulsar una estrategia felicista y por tanto apoyar los actos que se realicen en el marco de la contracumbre por la paz instar al gobierno de España rechazar el incremento de los gastos militares en detrimento de los gastos sociales o las inversiones en los servicios públicos y la creación de empleo e instar al gobierno de España modificar su actual posición y liderar en el ámbito internacional los esfuerzos para llegar a una solución negociada y diplomática que ponga fin a la actual guerra en Ucrania y antes que me lo digan ustedes lo digo yo con independencia de quien esté en el gobierno de este país no no y no a la OTAN no a la guerra si a la política al diálogo al entendimiento y a la negociación gracias Grupo que desean intervenir señor Cardiel Sí muchas gracias bueno nosotros nos vamos a sumar a esta propuesta que que trae Izquierda Unida bueno porque tenemos un un profundo compromiso antimilitarista y pacifista este que está aquí bueno tiene hermanos juzgados por insumisión creció escuchando el Cuervo Ingenuo de Javier Crae y sabe perfectamente lo que es crecer en un contexto en el que hay un profundo rechazo por insumisión fiscal también a la dotación armamentística y también por la expulsión de las muestras belicistas que se hacen en las escuelas también aquí en Jerez en Juelandia en IFECA cuando van las fuerzas armadas a enseñarle a los niños las bondades de la guerra nosotros nos oponemos frontalmente a estas políticas belicistas nos oponemos frontalmente a los acuerdos de la OTAN nos oponemos frontalmente a los anuncios que ayer se hicieron para la base militar de Rota que sabemos que después vienen acompañadas de promesas de nuevos puestos de trabajo como ya ocurrió en el 2014 que se prometieron mil puestos de trabajo para la base de Rota por el escudo antimisiles y dos años después estaban los trabajadores y trabajadoras de la base de Rota denunciando que habían perdido hasta 135 trabajadores en la plantilla no nos creemos son mentiras no nos creemos las mentiras del imperio yanqui y no nos creemos ese contexto bélico en el que constantemente nos quieren nos quieren meter esto no se puede disociar de otros elementos que ocurren hoy día como es la guerra en Ucrania evidentemente la acogida de refugiados ucranianos que estamos teniendo en estos días las muertes que ha habido en las fronteras de Melilla o también el fanatismo militar que ocurre en los Estados Unidos que está llevando a masacre por tener legislaciones favorables al porteo de armas y a la utilización creo que nosotros tenemos y nosotras tenemos que estar oponernos directamente a este tipo de cuestiones y nosotros evidentemente el punto uno queda desfasado porque la cumbre ya se ha celebrado ya se ha celebrado pero nos oponemos a a a este contexto belicista en el que nos quieren meter y en el que no somos más que como decía el señor Ruiz Verdejo mamporreros de de un imperio que que se ha consumado como un fracaso de la sociedad muchísimas gracias señor Pérez si muchas gracias señora presidenta bueno nosotros desde ciudadanos entendemos que la que la discusión hoy en día más que la propia existencia de la OTAN yo creo que está en el cuál es el va a ser el concepto estratégico de la OTAN a partir de este año cuál va a ser su hoja de ruta ya sabe que la última reunión fue en el año 2010 y toca actualizarla ahora en Madrid nosotros entendemos que toca hablar por ejemplo de tecnología toca hablar de ciberseguridad tenemos que hablar del papel de China que es un actor que no se tuvo en cuenta en el año 2010 pero que ahora sí se tiene muy en cuenta porque parece que puede ser una amenaza en el corto, medio y largo plazo toca hablar por supuesto de Rusia porque podemos mirar a otro lado pero hay que hablar de Rusia de la situación en 2010 no había una guerra en Europa y ahora tenemos una guerra a las puertas de Europa y toca hablar también por ejemplo de la frontera sur del papel de la OTAN la frontera sur europea en general y en particular del papel de Ceuta y Melilla y su integridad territorial por eso le digo que toca yo creo más que hablar de eso más que de su propia asistencia que yo creo que ya está aprobada ampliamente por la sociedad española hay un estudio del Real Instituto Elcano que ya sitúa en el 83% el porcentaje de españoles que ven con buenos ojos la inclusión de España en la OTAN incluso un porcentaje elevado en los votantes que se declaran de izquierda que creo que llega al 66% por tanto de esa controvertida decisión de la que usted habla del año 81 hemos llegado a una situación en 2022 en la que se acepta ampliamente por la mayoría española y no se acepta por gusto sino que se acepta por una serie de circunstancias en primer lugar por el poder disuasorio que se ha demostrado en este caso de la OTAN imagínese usted lo que pasaría hoy donde estaría Estonia, Letonia y Lituania si no hubiera sido por la OTAN su inclusión en el año 2004 se lo digo yo ya ya estarían invadidas y sus derechos cercenados eso seguro pero también se comprueba utilidad por la garantía de seguridad que es sinónimo de libertad si no fíjese los países que forman parte de la OTAN esos 30 países más ahora en este caso Suecia y Finlandia son países está Francia está Canadá está Bélgica yo creo que son países que son garantes de las libertades y por tanto de la seguridad pero es que también se ha demostrado lo importante que es la OTAN para la promoción de los valores democráticos y le hablo también de esos países miembros en estos días por ejemplo hay muchos desfiles del orgullo que terminarán a besos y en otros países terminarán a palos y en aquellos que van a terminar a besos son precisamente los que más tiempo llevan en la OTAN desde el año 1949 por eso le digo el valor que tiene la pertenencia a la OTAN y por último se ha demostrado también el compromiso de resolución inicial de los conflictos a través de la diplomacia y de la paz aunque en última instancia aunque en última instancia y a través de los gabinetes de crisis se decidan algún tipo de intervención militar por todo eso nosotros entendemos que el debate en este pleno debería ser cuál es la hoja de ruta de la OTAN más que su existencia que yo creo que está ampliamente aprobada por toda la sociedad y desde luego por nuestra parte decir que es un orgullo que esa cumbre se celebre en la OTAN en Madrid perdón y decir para terminar que sí a la OTAN sí a la paz y sí a la democracia muchas gracias ¿alguien más desea intervenir? ¿algún grupo? tiene la palabra señor Mateo muchas gracias buenos días señora presidenta las palabras que comenta el señor Raúl Ruiz Verdejo para comenzar en el punto uno como dice que siempre vamos por puntos me gustaría comentarle que en el primer punto insta al gobierno de España rechazar la cumbre de la OTAN la cual fue ayer hoy ya ha pasado creo que en este pleno no interviene después por otro lado dice usted en los siguientes puntos de rechazar el incremento de los gastos militares de una solución negociada y diplomática que ponga fin a la